GRAN TORNADO aquí es la que más gira mira la paga esa mira como agira pareciera paga como si se pueden armar varios retornados si no lo llevas se caí a no? si no lo llevas si se hizo hermano le pedí a tomar el espejo mal van además como 3 colas ahí que ¡Suscríbete! 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 Ya están cayendo gotitas A ver el color de acá como se ve Verdos Azul verdad Se mueve rapidísimo por acá se ve para el orden, no se ve bien Mira ese como si viene por acá, mira Mira allá, mira Se hace Creo que la vas a ver la mano en el techo La verdad es raro Mira ese como si viene cercano, Repalazo Mira papi, esa se viene para acá al Repalazo Mira Ya está por allá Bate eso, mira ya está ahí Ah, mira ese pareció un tornado Mira papi Papi, aquel pareció un tornado, mira La cola abajo así No, mira Acá sale de abajo O si ya es Como parece Mala velocidad Si la estamos viendo, mira Si 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 Rapidísimo Nunca hay tanta velocidad En la nube Deben tener apuro Uy los Packers media ya se están yendo La banda de los Packers Si 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 Filmamos Si Filmamos A Creep Si O Si Me ¡Ahí lo vean! ¡Ese es el chaval! ¡Para la vuelta y el levanta encima! Allá también viene rápido Ahí viene la lluvia Ahí viene la lluvia El balón pasa si se va a poner una bolita Pero ya se está levantando Ay, ya la tierra mira Ya mira, si está un limito armadito, si tiene un sol Viste pape Se levantó tu puta aquí, y se salió a la bolita Más la bolita Ahí viene Más la bolita en la boca Más la bolita en la boca Más acá en la boca Más la bolita en la boca Si, huele a bolita Más la bolita en la boca Más la bolita en la boca Eleg Chrome Más la bolita en la boca Bien Incluso ¡Gracias!